pues mire así me despido de ustedes del canal de rinconcitos de lagos de moreno ahí está el bastón también de mi mamá el que usó entonces haciendo memoria de de que ella estuvo aquí en esta sala en esta casa entonces aquí están sus plantas miren una cuna de moisés también dando dando flores y muy bonita entonces si se están cuidando es para que ella las reciba ya en el cielo como un detalle y que estén bonitas para ella y pues este regalo que le mandó mi hermano miren ahí está ese arreglo de flores que le mandó hermano muchas gracias por el detalle que tuviste ya cumplí te fui a traer el arreglo de flores para mi mamá y te digo aquí van a estar en la sala porque en el panteón se acabarían porque el sol está muy fuerte espero que te gusten y también este vídeo va dedicado para ti y recibe un abrazo de nuestra mamá una alegría tan grande que le daba verte llegar con tu música y que decía que me falta si tengo a mi madre pues si es cierto no te falta nada hermano aquí está aquí está mi mamá y no nos falta nada aquí la tenemos aquí está hermano pues a todas las mamás del canal de rinconcitos de lagos de moreno que he grabado también les deseo muchas felicidades que estén bien entonces a todas las mamás de todo el mundo les mando un saludo un feliz día 10 de mayo y que estén bien y gracias por ver nuestros vídeos de aquí del canal de rinconcitos de lagos de moreno hoy en esta ocasión el vídeo es para festejar el 10 de mayo de nuestra mamá y pues de todas las mamás también igual de la mamá de mis hijos y pues también gracias por la oportunidad de estar bien hasta ahorita y pues echarle ganas te entregamos nuestra familia sigue entregándole a tu señor a tus seres queridos